De regreso con más y es momento de platicar del evento del próximo viernes 24 de octubre en la Casa del Obrero, aquí cerca de Borón Esprieto, porque Combate Extremo estará en esta ocasión y el loco Arreola lo estará protagonizando. Todavía no peleas y el zorro ya te quitó un campeonato. Déjame, se lo devuelvo porque ya se me cansó el hombro. Loco, en el de hoy nos hay dos campeonatos. Este que es de World MMA Council, que precisamente es del Distrito Federal, una también empresa internacional y el otro de Combate Extremo. Platícame al respecto de estos dos títulos que tienes en tu poder. Pues este de Combate Extremo lo gané aquí en la ciudad. Fue un Grand Prix que organizó Combate Extremo. El único Grand Prix que ha hecho. El único Grand Prix que ha hecho, entonces tuve que pelear tres veces en la noche y salí victorioso. De hecho, la semana pasada platicábamos del sistema de torneo Víctor y Zorro y hablábamos de que el loco en el último que había ganado un sistema de esta forma. Así es, y pues como estábamos comentando, el único que se ha organizado aquí en la ciudad. Bastante interesante. Él lo ganó, tiene otro título más. Y pues ya a días de volver a enfrentarte ahí sobre la caula. Y vas contra Víctor Rizzo, un peleador muy fuerte. Lo vi yo peleando contra José Luis Medrano. Y la verdad, lo vi muy fuerte. Hablo respecto a lo físico. En cuanto a la técnica, también lo vi muy completo. Creo que vas a tener una pelea difícil. Pero, pues qué mejor que tener una pelea donde los retos sean buenos, ¿no, loco? Sino que chiste tiene subirte en la jaula. Así es, así es. Siempre tienes que ir contra los mejores. Y yo creo que Víctor es uno de los mejores. Entonces, así como él se prepara muy bien y se ve muy fuerte, yo he estado trabajando también mi fuerza. Y voy a ir con todo. Vamos a darnos, vamos a competir. Va a salir el mejor, va a ganar. ¿Cómo te estás preparando actualmente ya para la pelea? ¿Estás trabajando más el cardio, más el boxeo, el kickboxing, el piso? ¿Qué es lo que estás trabajando más ahorita? Víctor Rizzo es conocido porque él es striker, él es peleador de pie. Entonces, yo también me siento que soy de los mismos. Es mi fuerte y lo he estado trabajando más duro. Pero si eres inteligente en este ámbito, también tienes que trabajar tu piso. Entonces, he estado trabajando bastante mi jiu-jitsu y mis derribes. Entonces, se tiene que poner vivo porque lo voy a tumbar. Bueno, habíamos platicado de que los últimos eventos de combate extremo donde has participado, te has llevado a la pelea de la noche. Por lo aguerrido que son tus peleas, la gente siempre está de pie en tus peleas. Siempre hay sangre. Siempre hay sangre. Eso es impresionante. Pero quiero que me digas qué sucedió en contra de Sonny Luque. Era el choque de los que más esperábamos, la gente. Sonny es un buen amigo, es muy buen peleador. Lo respeto mucho. Y honestamente, yo creo que yo debía haber ganado esa pelea, la verdad. Le estuve pegando, trabajé mis combinaciones, hice exactamente las combinaciones que trabajé. Trabajé con Luis Villarreal, que es... El escorpión. Sí, el escorpión. Buenísimo. Entonces, estuvo en mi esquina, me dijo, le vas a pegar con esto y con esto, y efectivamente le pegué con eso. Le entraron los golpes que yo planeé que le iban a entrar, todo. Solo que al final, cuando lo iba a hurcar, se me resbala. Sí. Y me metió un codo en la nariz. Y cuando me pegó en la nariz, me sangró bastante y se me entró en los ojos. Y es como manejar un carro con... Sin visión. Sí, o sea, no podía ver nada. Intenté hacerle unas palancas y por lo mismo el sudor y la sangre se me escapó. Yo creo que ese fue su único... Fue su única... Lo que lo salvó, loco. Lo que lo salvó, vaya. Todas tus peleas siempre se van así, espectralmente. Digo, pues, ¿cómo no acordarnos de Chavitos? Somos vecinos él y yo de jovencitos, 13, 14 años. Ya me tocaba verlo en la plaza, aventándose unos tiros ahí, todos viéndolo. Desde ese entonces, ya era casi profesional el loco, ¿eh? Loco, ¿qué le puedes decir a toda la gente que te estará viendo el próximo viernes 24 de octubre, Casa del Obrero, en Combate Extremo? Pues que vayan, van a ver un gran espectáculo, la verdad. La siempre, así como ustedes lo mencionan, siempre voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Siempre voy con todas las ganas, voy con... Peleo con el corazón, peleo con todo, todo, todo mi ser para... Pues para dar un buen espectáculo. Aparte, me gusta la competencia y siempre me han gustado los golpes. Como el otro Sánchez mexicano, y lo decíamos en varias narraciones ya. Bueno, una pregunta importante para Loco. ¿Por qué te dicen Loco? Uy, es una historia de... Desde muy chiquillo jugué americano. Entonces, mi papá me decía, tú estás loco, porque yo quería jugar con los más grandes. Quería jugar con mis amigos que eran más grandes, entonces empecé a comer de más y subí de peso y jugué en otra categoría. Y ya de ahí me empezaron a decir Loco, desde muy, muy chiquillo. De Loco Arreola nos trae un regalo para todos nuestros aficionados. Esos son tus guantes. Aparte de las playeras que nos trajiste de Invictus, estos guantes son muy importantes para ti y hoy al público de MMA. Sí, así es. Con estos guantes gané el campeonato este del World MMA Council y solo se han usado una vez. Pero están muy buenos, así es que... Y firmados ahorita, nos los va a dejar firmados para todo el público. Y ya antes de que se los ganen, pues déjame, déjamelos aprovecho y me los voy a llevar a estar con los partidos hoy. Loco, vamos a saludar, a despedirnos también de Helen ahorita para recordarles la cita que tienen el próximo 24 de octubre. Gracias chicos, un placer acompañarlos esta tarde de domingo. Los espero para regalarles sus playeras de Invictus. Buenas tardes. Muchas gracias Helen, muchas gracias Loco por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes 24 en contra de Víctor Rizzo en la Casa del Obrero en Combate Extremo. Gracias. Así es. Nos vamos, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias Víctor, muchas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias por los guantes. Gracias.